Soy una persona que recarga bastante, recargo mucho Bueno, ya no tanto, de antes sí recargaba mucho, mucho Pero ahorita como que ya le bajé Porque pues ya saben, Garena todo lo que saca Tarde o temprano lo terminan sacando muy barato De hecho, la agenda semanal que va a salir, se las voy a dejar aquí Lo que es la chaqueta amarilla Y lo que es la camisa blanca tipo oriental La verdad, están muy exclusivas Mucha gente la quería tener y solo poca gente lo tenía Ahorita ya las van a estar dando esta semana Y así chicos, yo siento que pues Es, depende de la suerte chicos Yo pensaba que como les dije, la gente que no recarga Y hola chicos, que tal, como están Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Decirles desde ahora que este video contiene un material Un poquito delicado para algunos Pero mi función principal con el mismo Es que tú te puedas ahorrar unos diamantes Mira, entiendo ya que el juego está teniendo un giro muy bueno ¿Y qué crees? Me di cuenta cuál es la finalidad Y todo el contexto, inclusive mundial Está influyendo Y quizás tú me vas a entender Te vas a quedar en este video Si mínimo de estas tres preguntas Respondes a dos que sí Ok, la primera es que no puedes recargar ahorita en el juego Por pago store Porque no puedes salir de casa Casi a todos nos está pasando La segunda es que estás notando Que es más difícil recargar Porque tus papás o tú Están en este contraste económico a nivel mundial Y la tercera y la más importante Que estás viendo que hay eventos Que vienen muy rotos Y lamentablemente queremos recargar Y no podemos Y eso a veces nos puede incomodar Este video es meramente de opinión No me voy a basar en datos estadísticos de la empresa Porque son privados Pero sí te puedo decir Bajo la observación Qué onda Y gracias a que tú me ayudaste En mi pestaña de comunidad Así que si te interesa ahorrarte unos diamantes Y poder obtener de verdad bastantes cosas Pues bueno, comenzamos Me gustaría a empezarles a decir Desde ahora que en comunidad puse Qué opinaban acerca de la agenda semanal Vaya mi sorpresa De verdad que muchos de ustedes De verdad son la esperanza de la comunidad Muchos Y de verdad me atrevo a decir Que más de la mitad Diciendo que no había pedo Que todo en orden Que aunque algunos ya tenían esas skins No les molestaba Que la gente nueva las obtuviera Y para mí Créeme fue sorprendente No estoy subestimando a mi comunidad A la mía Pero sí sé que fuera de mi canal Hay gente que a esta situación Le llaman ardor Y me refiero a un ardor Donde realmente les molesta Que las cosas veteranas Y ya son veteranas entre comillas Vengan Entonces creo yo lo principal Y lo primordial Y lo que hay que entender Es que ahora el juego Está jalando Gente nueva Ya se los había dicho Y este es el primer punto El juego ahora Con todos sus eventos Pareciera Y te estoy poniendo en pantalla Que ahora te van a regalar Un arma solo por iniciar Que ahora te van a regalar La skin del smoking Que si valía del plano Más de mil diamantes Solo por jugar Partidas 30 veces Se viene una agenda Semanal Bien determinante Como lo viste al inicio Abjet Chris Nos dice F por mis cosas Literalmente A una forma amable Pero créeme Si yo me pongo en su lugar Sé que me molestaría bastante Porque yo no sé Cuántos diamantes Invirtió él En esto Yo no sé Cuántas veces Tuvo que esperar Para que le saliera Eso exclusivo En su momento El juego es así El juego busca expandir La frontera Con nuevos jugadores Desde ahora entiende Este punto Crack Porque cuando tú lo entiendas Vas a poder determinar Que te puedes ahorrar Bastantes diamantes Y vas a tener Cosas bien chingonas Así está funcionando El juego ahora Yo te lo digo Como mi experiencia Desde ya casi Hoy Facebook XD Me recordó Que hace un año Subí mi primer gameplay A Facebook Entonces te imaginas Desde hace un año Acá yo he visto Un cambio Muy grande En la empresa Ahora imagínate Los jugadores Que desde la beta Están Este tema Es interesante Así que Mi primer consejo Mi primera recomendación Ante esto La empresa está jalando Gente nueva Únete a esa masa O sea La gente nueva No recarga La primera vez Que instala el juego No es como Lo bajo de la play story Ah le voy a meter Mil diamantes No pasa Hay un efecto De juega 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 Ahora quiero tener Un skin Ni pedo Me toca recargar O dime tú Contéstame aquí abajo En la caja de comentarios La primera vez Que instalaste free Recargaste el mismo día Estoy muy seguro De que no fue así Fue como que fuiste jugando Y dijiste Yo quiero progresar aquí Me gusta la idea Yo quiero tener Esa skin bonita Que está en la tienda Que están regalando Ese pase No sé que refiere eso Quiero meterle diamantes Y lo quiero obtener Entonces Así está funcionando Hay un punto más Y muy lógico también Créanme Que estos eventos Regresan Pero regresan Costosos Y eso es algo Que a mi criterio Garena Debe considerar Te voy a explicar Por qué Si los meten Muy costosos Poca gente Puede obtenerlos Y eso es un problema Sí Porque a mí Como jugador promedio Me encantaría Poder obtener Muy muy pleno Decir Sabes que Solo con una recarga De 100 Seguro ya me obtengo Que sea esto Y no es así El juego manipula La noción De cuántos Diamantes Usas No hay un filtro Lo que hacen Las Luke Royale Son 3 estrellas Más probabilidad Pero perra Para encontrar Esas 3 estrellas E irle aumentando La probabilidad Es muchísimo Muchísimo dinero Entonces Pónganse a pensar En esto ¿Por qué creen ahora Que la tienda misteriosa Cae como de lujo Con personajes Que Incongruentemente Los venden En 350 En la tienda Pero en la tienda Misteriosa Está a veces Hasta en menos De 100 diamantes ¿Qué pasa? Bueno Garena Dice Si Te lo vendo Por un día Y Garena Está vendiendo Momentáneamente Exclusividad Y eso Ya olvidémonos Porque el día De mañana Este término Se va a acabar Porque viene Una generación Muchísimo más Grande al juego Si quieres verlo así Entonces Eso es lo que Está pasando ahora Cracks Créanme El juego Está metiendo Gente nueva Y pues mi recomendación Es que no gastes Ya tantos diamantes En estas cosas El día de mañana Las skins Las van a regalar Porque son skins Si te das cuenta Los flyers Te los estoy poniendo aquí Son skins Ya viejas Skins que tienen Más de 3 meses El juego Dice Bueno Ya son recicladas Si gasto mucha gente Más de 10 mil diamantes En un skin Por ejemplo Pero bueno Eso ya pasó Ya les vendimos un momento Ahora hay que regalarlo O hay que ponerlo Más barato Deja tu like Si estás de acuerdo Entonces Mi recomendación Y porque este video El juego No se tiene que ir a la mierda Créanme El juego es un juego Muy bueno Creo que Cada día El juego Progresa más Con las amistades Con los cuates Contigo mismo Piensa más En la jugabilidad Me gustan los comentarios Que estás viendo Porque casi todos dicen No requieres Una vestimenta Una apariencia Para ser pro Demuestra tu veteranía Como juegas Y eso es lo que Quiero decirles ahora Si son muy Muy viejitos En el juego Chicos Yo los entiendo Y créanme Para esa comunidad Que lleva muchos meses Inclusive años jugando Yo sé que Los nuevos Los critican Los nuevos Les dicen Ay pinche Egocéntrico Ay pinche Egoísta Ay pinche Lo que sea Pero porque ellos No entienden La labor Que fue en su momento Recargar diamantes Ahora Un mensaje Para los nuevos Hay que hablar De las cosas Como son Y ahora los nuevos Yo sé que Muchos de ustedes Les da coraje Que los viejitos En el juego Los veteranitos Nos digan Que eso es exclusivo Garena Está entre la espada Y la pared ¿Qué postura Quieres tomar tú? Mejor divertirte Y jugar Como tú puedas Al fin y al cabo Es un juego Nadie te cobra Por jugar Te están prestando Un servicio Y un servicio Que tú mantienes Cada vez más actualizado Cada vez más aparentoso Y sobre todo Cada vez más enriquecedor Voy a recapitular Todo lo que dije Como para finalizar el video Primeramente No se estresen Si ustedes Hoy en día No pueden recargar diamantes Entiendo el contexto De tu país Sé que no sales de casa Tranquilo Créeme que el juego Por algo Y piénsalo ¿Por qué será? Porque el día de hoy En esta semana Que pasó Y en esta que viene Que regalan personajes Que solo logueate tal día Que juega tantas veces Y te vamos a dar esto Que simplemente Por loguearte El día tal Una arma Chicos Esto es lógico El juego sabe Que hay mucha gente nueva Y les pido De verdad De corazón Que no se estresen No crean Que el juego Lo voy a hacer Muy muy honesto No crean Que el juego Piensa en cada uno De nosotros El juego nos ve Como números Como lo que somos Como IDs Y si Tienen sus redes sociales Pero dime tú De lo que les has comentado Lo que les has dicho Dime ¿Quién de Garena Te ha respondido? Si es así Quizás me equivoque Porque puede ser Con una duda muy grande Pero cuando expresas Tu opinión Dime si la empresa Te responde Dime si la empresa Te dice ¿Qué sientes? ¿Qué opinas? ¿Qué propones? No Entonces simplemente Es un videojuego Muchachos No hay que clavarnos en eso Es un servicio Que se nos presta Se nos brinda Como se los dije Lo mantenemos Lo más actual Y nos gusta Y pues ni modo Si no puedes recargar No pasa nada Así que Tengan presente esto Esta es la mecánica Y va mi predicción final De verdad De verdad Si este video Tiene alcance Téngalo presente Tómenle una captura A este clip Por si lo bajan Si lo tumban Estoy seguro Que en menos de 3 semanas Menos de 3 semanas Se vienen skins O de incubadoras O me atrevo a decir Que de eventos Que eran muy únicos Gratuitas Para la gente nueva Puede ser Que hasta incubadoras Puedan venir gratis Pueden ser Que a lo mejor Hasta skins De pases Que estaban programados Vengan Chicos Se viene brutal Así que Piénsenlo Puede ser que Haya un pase O no sé Que Garena regale A lo mejor El pase elite Del mes que viene No lo sé Pero sé que Con esto De la lamentable Cuarentena Nosotros Estamos involucrados En esto Y el juego Lo sabe El juego Sabe Perfectamente Como está El business En tu casa Así que chicos Espero que este video Análisis Esta opinión Mi opinión General Les ayude De ser así Si estás de acuerdo Por favor Deja tu like Que te parece Si antes de irte Compartes Suscribes ¿Por qué no? Gracias Porque gracias A ustedes Puedo hacer estos videos Cuando me dejan Sus opiniones Como están viendo Las leo Pero es cámara rápida Aquí Así que Todas las leí No puedo comentar Todas Chicos Me faltaron Muchísimas Y eso me tiene Muy contento Así que Bueno Pues espero que este video Les haya gustado Precaución No se precipiten Puede venir a lock Gratis En estos días Con esto de la cuarentena Por supuesto que sí Así que bueno Espero que este video Les haya gustado Eso quería decírselos también Y sin más Pues ya Ya Paremos leal desmadre Y nos vemos Pronto Bye ¡Suscríbete al canal!